Yo fui con la intención de llevarlas a República Dominicana y hacer stream por allá Entonces yo me estaba fijando más en la personalidad de la persona que en lo linda que era Porque vamos a ser sinceros bro, o sea, si yo quiero una mujer linda weón Una mujer linda yo solo tengo que poner un tuit Yo solo tengo que meterme a Instagram y busco una modelita para pillar a la audita bro Es que yo soy muy pámpara, ¿sí me entiende? Si yo quiero una mujer linda weón, tengo hasta presentadoras de televisión esperando el turno Entonces hablando claro, yo no fui a buscar una mujer linda Yo fui a buscar una mujer con la que yo sienta que puedo conectar bien Con una mujer con la que yo sienta que se puede hacer algo chimba Por eso muchas lindas fueron eliminadas Es más, en parte de mi vida, yo creo que eso les va a pasar a ustedes Yo voy a tirar el verdadero furrifacto El verdadero furrifacto es este brother A mí, por ejemplo, me han criticado mucho mi físico Las mujeres, ustedes saben, las mujeres a mí me critican el físico a cada ratito Que bajito, que cachetón Pero vaya a ser que yo le diga una mujer que es gorda Vaya a ser y verá como se alteran Vaya a ser que yo le diga una mujer gorda, el machista Pero a mí me critican desde que empecé, ¿sí me entiendes? Todas las mujeres, brother Pero ellas no aguantan el ki Ellas no aguantan el ki cuando yo digo algo Porque yo sí tiro y de pronto les duele un poquito más el culo Como a mí no me duele eso, quizás ellas se sienten ofendidas El caso es que yo en la vida he encontrado varios tipos de mujeres Yo no soy una persona machista, yo soy una persona realista, ¿sí me entiendes? Y yo sé que en la posición que yo estoy Encontrar una mujer linda es supremamente fácil Supremamente fácil, es más, eso está a la mano a la hora que yo quiera El que quiera creer, créalo El que no, no Es más, yo sé que hasta las 5 de la mañana puedo encontrar una linda Linda, linda Y he tenido varias experiencias a lo largo que va de mi vida O el verdadero furrifacto es el siguiente La gente que se sigue fijando en el físico O va a terminar sola o va a vivir una vida aburrida Porque yo he topado y me he topado con demasiadas mujeres lindas Que son lindas y ahí queda el punto final Lindas, punto final ¿Sí me entiende? Y perro, son mujeres que nacieron lindas Entonces ya no tienen que hacer más nada en el mundo Yo creo que ustedes en el colegio, en la universidad, en el trabajo Han visto mujeres lindas pa' que tienen una prepotencia Y una actitud de mierda como si fueran unas diosas Y es como usted que sabe hacer mujer Usted que sabe hacer De verdad Usted está hablando con un trabajador Usted está hablando con un pelado que quiere futuro Usted está hablando con un pelado que quiere salir adelante Usted que va a hacer Usted porque se agranda tanto Usted porque se siente tanto Y realmente simplemente son lindas Entonces las mujeres lindas Muy, muy lindas No estoy diciendo en general Hay muy lindas que tienen personalidad Pero la mayoría de mujeres demasiado bellas Que son bellas desde que nacieron Desde que tienen 5 o 10 años Están acostumbradas al elogio weón A que la diosen pa' la familia A los amigos Ay, qué mujer tan linda desde chiquitica Ay, qué niña tan linda Y le agarra los cachetes en el colegio Todos quieren con ella En la universidad Todos quieren con ella Entonces eso hace que no desarrollen ningún tipo de personalidad De verdad Yo ya analicé eso Son tan lindas pa' que no necesitan hacer nada Para llamar la atención Entonces no necesitan No desarrollan personalidad En cambio una persona feita como nosotros Una persona fea como la mayoría de aquí Pues, brother, tiene que O tener plata con horreda De alguna u otra manera Hueón, para que le presten atención O tener una personalidad Y hacer reír A nosotros nos toca muy difícil Hueón Entonces a mí me tocó difícil en la vida Créame que una mujer linda No me impresiona Créame que una mujer linda No me impresiona Yo he estado con mujeres hermosas Que me dicen Pero mira esta mujer tan hermosa Que tienes al lado Y yo ¿Qué? Mujer Dios Usted sabe cuántas mujeres lindas Hay en el mundo A mí tráigame una inteligente Una chava pa'lante Una talentosa Una humilde Eso es lo que yo quiero tener En mi vida Una mujer linda pa' ¿Cómo así? La belleza en algún momento Se va, brother ¿Sí me entienden? Y es la realidad Entonces eso es una mentalidad Que yo tengo desde hace mucho rato Brother De verdad Y al final hueón Sea linda o no Todas tienen el mismo hueco Todas tienen el mismo hueco Entonces yo ese video Fui con esa misma actitud Desde siempre Obviamente uno se fija en el físico Papi ¿Sí me entienden? Y es la realidad Pero hay personas Que tienen un físico muy bonito Que simplemente no conecta Uno con ellas Es muy bonita Y ya de pronto Para meterle su pela Pao pao Y para la casa Pao pao Guárdelo ahí Chao No, guárdelo ahí no El guárdelo ahí No se puede utilizar Porque el guárdelo ahí Es integrarlo ahí ¿Sí me entiende? Ejacularse ahí Y usted sabe Que eso puede traer Consecuencias allá Hay que tener mucho cuidado Con esas palabras pa Porque esas palabras Pueden generar inconvenientes Entonces El caso es que Eso es una explicación Que yo quería dar Por eso al final Yo escogí las trillizas Las escogí por varias razones Primero son trillizas Eso papi Ya eso es una Eso es una cosa impresionante ¿Sí me entienden? Son trillizas Ya pare de contar Segundo Perro Yo tenía Un saludo con ellas Ahorita van a ver El saludo que yo tengo con ellas Yo las conocí pa Tenían una actitud re bonita Brother Los que vieron Las que ganaron Ni siquiera eran mujeres Papi Vea voy a tirar una verdadera Factorial Ya que hoy es un día muy especial Papi a mí en ese video Cuántas mujeres No querían tenerse conmigo La real Sin hablar mierda No estoy quemando a nadie Pero a mí más de una Me decían el oído Vamos a hacer el amor Cuando acabe esto Así papi Y no estoy hablando De una ni dos ni tres Yo me di cuenta pa Que esos videos Es para que usted quede Con el perrallado Si quiere ¿Se me entiende? Eso es para rayar cabeza A la hora que sea Uy papi Usted está todo rico Usted se va a ir O se va a quedar Después del video Y me lo decían rápido O sea Vamos a hacerlo de una Y yo Papi Yo tuve mucho cuidado Con Orrea Porque A ver Otra cosa que yo voy a decir Que no voy a decir No voy a decir nada Ni cosas Pero en algún momento Si me toca decir Lo digo Papi Imagínense que Bueno Todas las mujeres Saben que yo Las mujeres que estaban allá Saben que yo Tuve mucho cuidado Tuve mucho cuidado Por varias razones La primera Porque a mi me meten En polémica siempre La segunda Yo me imagino que Después del video Ustedes vieron que salieron Puras mujeres a hablar Cada una decía A su punto de vista Usted sabe lo que hubiera pasado Donde yo medio hubiera tocado A una mujer Pero usted Hasta las alturas de la vida Usted no puede ponerse a joder Usted no puede ponerse a inventar Pa Usted no puede hacer Como en Minecraft Hasta en Minecraft me descubren Si me entiende Estamos en otra generación Brother Yo no puedo ni siquiera en Minecraft En Minecraft ni me dio el ki Imagínense En Minecraft intenté morder Por un ladito Y tenga su guanabanazo Casi Casi me termina Imagínense Esa situación tan complicada En la que estamos viviendo Entonces no está fácil La situación que estamos viviendo No es una situación sencilla El caso es que los dos videos Han sido un éxito El caso weón Es que yo creo que la gente Se los disfrutó Fueron dos días de grabación Las ganadoras van a estar aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!